En tu vida no hace de decir que contigo Yo falso fui, no puedes negar Que fuiste y serás mi único amor Si tú bien sabes que yo jamás me encerco trinta De otra cuestión yo no puedo romper Este vicio bendito de ti No vas a pensar que puedo seguir Si no estás tú en mi vivir No puedes creer que puedo llorar Si no es a ti Incomparable Serás del fin Inalterable Quedas tú en mí No más nunca podré Ceder ni querer A otra mujer Mi vida la entrego yo a ti No vas a pensar que puedo yo amar Si no estás tú en mi vivir No puedes creer que puedo llorar Si no es a ti Incomparable Serás del fin inalterable Quedas tú en mi vivir Quedas tú en mí No más nunca podré Ceder ni querer A otra mujer Mi vida la entrego yo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Medicare Mi vida la entrego yo a ti No más nada Mi vida la entrego yo a ti Yo no Jelly Y yo a ti Ese mí Lo siento Yo no Lo siento Lo siento ¿sipto Este Yo